Un verdadero gusto dirigirme a ustedes esta tarde como presidente y en nombre de todos los integrantes de la Mesa Directiva de la Comunidad Montesinaí. Hoy es motivo de reconocer a las mujeres incondicionales que integran la Unión Femenina Montesinaí y el Comité de Damas de la Comunidad Maguendaví. Todas ellas conforman dos equipos inigualables que reúnen a mujeres activas, poderosas y visionarias que comparten una preocupación común por nuestra comunidad, el pueblo judío y el bienestar de México. A través de una ardua labor han transmitido la importancia que el rol femenino desempeña hoy en día en nuestra sociedad. Hoy se une para hacer este evento que como muchos otros y gracias a su entrega y dedicación han generado cambios trascendentes y positivos en la vida de la gente. Siéntanse muy orgullosas porque además con su ejemplo juegan un papel importante, nutriendo el trabajo de la comunidad Montesinaí y de la comunidad Maguendaví, apoyando en todos sentidos hacia las nuevas generaciones. Muchas gracias por lo que hacen, por lo que han hecho y por lo que harán de hacer en estos momentos en los que se vislumbra el fin de esta pandemia. Qué mejor que celebrar de la mano de las dos comunidades, deleitándonos con el sonido de la música. Los invito a ser parte de este magnífico evento. Gracias y muchas felicidades. Buenas tardes, es un gusto y un honor poder dirigir este mensaje. En el inicio de nuestra gestión, una de las primeras acciones significativas fue la de reunirnos con casi 400 voluntarios de las comunidades Alianza Montesinaí y de la comunidad Maguendaví, con la intención y el propósito de buscar su energía, la mayor cantidad de áreas posibles. ¡Gracias! ¡Gracias! Es por eso que es un gran gusto ver el resultado de este esfuerzo, al tener este magnífico evento juntas a ambas comunidades. Aprovecho la oportunidad para reconocer a las mujeres que integran la Unión Femenina Montesinaí y el Comité de Damas de Maguendaví, mujeres comprometidas y luchadoras, que siempre vengan por el bienestar de nuestra gente y de nuestro querido México. Su trabajo, sin duda, marca un ejemplo a las siguientes generaciones. Que Hashem las bendiga con salud, bienestar y compañía de sus seres queridos. Al Comité Organizador de este evento musical, muchas felicidades por la iniciativa y que todos disfrutemos de este gran concierto. Muchas gracias. Avancemos juntos con coraje y determinación, sacando fuerzas de nuestras experiencias, de nuestros aciertos y logros. Tres cosas, amor y alma, hermanos juntos, vecinos unidos y todos colaborando en la armonía. La música es un lenguaje universal de comunicación, entendido por todos. Es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones, une fronteras y borra diferencias. Hoy es un día que hará historia. Hoy celebramos la unión que por tanto tiempo hemos buscado y que gracias a la visión de nuestros líderes, hoy se consolida. Hoy iniciamos un camino de unión y hermandad que hará más fácil la tarea. Porque donde existe unidad, existe victoria. La música es 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 unidad, existe victoria. Salmo 133 que quiere decir cuán hermoso y bueno es ver a los hermanos juntos y unidos. Esta colaboración conjunta suma las actitudes de cada grupo y nos enseña que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros. Juntos dividimos el trabajo y multiplicamos los resultados. Disfrutemos de este evento musical que marca hoy la unión de dos grandes comunidades. Gracias Hashem, gracias Unión Femenina de la Comunidad Monsunay, gracias al Comité de Damas de Maginda Rí. Gracias a todos los presentes por honrarnos por su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!